Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a otro videotuto de Yoyo Fernández. Y sí, sé lo que estáis pensando, que siempre hago la misma presentación, pero es que no se me ocurre otra. Y bueno, el día que se me ocurra, pues cambiaré la presentación a ver si se me ocurre algo más original. Como estáis viendo, estoy otra vez en Mac para este videotuto. Va sobre Jin con un fondo precioso de Debian, el logo de Debian ahí está enamorado. Que enamora. Y bueno, en este vídeo voy a explicar lo que acabo de aprender. Es decir, que yo estoy constantemente aprendiendo. Cómo mediante Jin, mediante un plugin de Jin, quitar las marcas de agua de una imagen, o quitar objetos que no queramos, o quitar, no sé, alguna imperfección que no queramos, borrarla, hacerla invisible y rellenar el hueco donde está esa marca de agua. Pues rellenarla con el color que esté a su alrededor. Ejemplo, aquí este fondo de pantalla increíble, maravilloso de Hulk. Aquí vemos abajo, a ver si consigo, ahí está. Si ponéis el vídeo pantalla completa, lo veréis. Yo es que no sé cómo se... la lupa y todas estas cosas, no la entiendo. Soy muy torpe. Bueno, aquí veis el autor del fondo de pantalla, Bloop, o Bloop. Pues en todo su derecho deja su marca de agua, deja su firma en el fondo de pantalla. Pero si ponemos este fondo de pantalla en nuestra distribución, en nuestro sistema operativo, y, no sé, queda un poquito, ¿no? Un poquito ahí como que ya no nos queda bien, ¿no? No voy a decir que molesta mucho, pero sí, algo sí. Los que somos puntillosos sí nos molesta algo que tenga una letra ahí puesta, ¿no? Aquí también, si os fijáis, hay una manchita que supongo yo que formará parte del fondo de pantalla. Pero que también, al estar ahí prácticamente en el centro, debajo de la barbilla de Hull, pues no sé, también desentona un poquito esa manchita con el resto del fondo. Que no estoy diciendo que se me olvido porque si os fijáis bien en el demás fondo, es decir, las demás zonas del fondo también se ven como pequeñas manchitas. Pero esta, no sé, es demasiado grande, como si se hubiera puesto el dedo ahí lleno de grasa y se ve la manchita. Vamos a entonces ver cómo eliminar eso. Y para eso vamos a usar el todopoderoso Jim, software libre, software libre de edición de imágenes, que para la gente que entendemos poco, entendemos medio, entendemos mucho, es muy completo. Y bueno, un plugin que se llama Plugin Resintesizer. Resintesizer, no sé por qué le ponen esos nombres tan complicados para los andaluces como yo. Resintesizer o para yo, porque habrá andaluces que hablen mucho mejor que yo. O que hablen muy bien, que hablen perfecto. Es decir, que no voy a generalizar, no quiero generalizar, que me estoy liando ya, me estoy liando yo solo. Y bueno, este plugin que ya está disponible en Jim 2.8 en adelante, lo he encontrado aquí. Bueno, yo lo conocía, pero nunca lo había trabajado y tampoco sabía usarlo. Lo he encontrado en este maravilloso blog. Siempre me gusta enseñar las fuentes donde yo encuentro las cosas. Este blog se llama Usagim, usagim.blogspot.com. Y ahí encontraréis muchos tutoriales sobre Jim, como su propio nombre indica, Usagim. Bueno, este plugin lo que hace es que quita un objeto que no queramos. Ya puede ser un objeto como una oveja o un palo. Un palo, un palo, un palo que haya ahí en el suelo. Una mancha, un árbol, una persona, un barco, un edificio. Y donde estaba ese objeto que queramos quitar, lo rellena. Tomando como fuente la textura, el color, la textura que haya alrededor de ese objeto. Por eso es muy importante que cuando queramos quitar algo, que sea que ese objeto, como por ejemplo aquí veis la oveja, está sobre un verde uniforme. Es decir, si vamos a quitar algo que tenga varios colores, un objeto que esté pisando un color distinto, otro color distinto, otro color distinto. Por ejemplo, verde, el cielo y el mar azul, y el cielo verde y el mar azul y la hierba verde. Pues entonces se va a quedar mal. Porque el contorno que va a tomar como referencia este plugin puede tomar un color. No puede tomar tres o cuatro colores y hacer ahí un guirigay, un gazpacho, un salmorejo impresionante. Bueno, eso es más o menos como trabaja el plugin. Bueno, lo que tenemos que hacer es seleccionar el objeto que queramos quitar. En este caso, por ejemplo, de la oveja, y aquí más para abajo también quita palos. Incluso quita un flamenco este que está aquí de espalda enseñando el culo. Como veis arriba está, y aquí abajo no está, y ha desaparecido, y no ha dejado prácticamente ninguna marca. Es decir, estos dos flamencos están diciendo, ¿y dónde se ha ido el otro? ¿Dónde se ha ido? Joder, se ha ido. Pues ahí está, y nos han dado prácticamente ni cuenta, ni se ve nada en el agua, de que hubiera un flamenco. Pues seleccionamos con la herramienta lazo el objeto a quitar, y luego aplicamos el filtro. Y gastando cuidado de, en el lazo, siempre al lado del objeto, no pisar donde haya una diferencia de color, diferencia de contraste, para que así no se note en el hueco. Cuando el plugin rellene el hueco con el contorno, con el color de ese contorno que va a tomar como referencia. Esta herramienta se encuentra, como dije antes, en GIN 2.8 en adelante, y se encuentra en el menú Filtros, Realzar, Geal, Selection en Mac, yo estoy en Mac, y en Login de Windows y Linux se encuentra en Filtros, Realzar, Smart, Remove, Selection. Ok, ¿no? Distinto para Linux y Windows, y distinto para, bueno, distinto para Mac y Linux y Windows. Mac está en Filtros, Realzar, Geal, Selection, y en Linux y Windows, Filtros, Realzar, Smart, Remove, Selection. Pues vamos al lío. Vamos al lío. A ver si había por aquí algo más que explicar o no. Es como lo que yo he explicado, donde podemos iniciar e indicar el radio que tomará GIN alrededor de la selección para obtener la textura con la que rellenará el hueco seleccionado. Lo que yo he dicho. Pues entonces abrimos, abrimos con el GIN, el fondo este de Hulk. Lo voy a hacer con esta imagen que es más simple, no complicada, porque yo soy un novato también en esto. Y, por ejemplo, ahora si lo quisiéramos, antes de, si lo quisiéramos hacer con el logo de Debian, pues tendríamos que marcar alrededor del logo de Debian sin que pise, por ejemplo, la diferencia de colores para que luego no se note el hueco, es decir, y con la herramienta lazo, de selección de lazo, ir haciendo así el mismo contorno de Debian. No lo he probado con el logo de Debian, pero sí lo he probado con este que es más simple. Misión, quitar la firma de aquí de abajo a la izquierda y la manchita que tiene debajo de la barbilla en nuestra derecha, en la izquierda de Hulk. Entonces aumentamos, ampliación. Me encanta este fondo, me encanta. Y ahora vamos a seleccionar. Escogemos la herramienta lazo de selección. Y ahora vamos a, poquito a poquito, hacemos así. Ahí está. Vamos por el borde, por el borde, por el borde, pisando siempre el verde alrededor de la marca de agua, de la firma del autor, del fondo de pantalla. Ya que está seleccionado, y vamos a filtros, y donde está, realzar, en Hell Selection. Nos saldrá el cuadro de diálogo, el radio textura, 50, la dejamos, damos OK, y ya está trabajando. Ahí está, ha desaparecido totalmente, como por arte de magia, no hay absolutamente nada, no hay firma, no hay firma del autor, no hay marca de agua. Y vamos a quitar también la manchita que dije antes. Entonces, tenemos seleccionado el lazo, y hacemos así, por aquí, por aquí, por aquí, y hasta que juntemos, ahí está. Ahí está, nuevamente. Filtros, realzar, Hell Selection, nuevamente cuadro de diálogo, OK, y aquí vemos el círculo de la manchita, ha desaparecido totalmente. Ya ni tenemos manchita, ni tenemos la firma. Vamos a guardar, exportar como, para diferenciarla de con la otra que tenga en el escritorio, vamos a ponerle un guión 1. Bueno, exportamos, y por aquí, ahí está, cerramos el gym, descartamos, ahí, cuántas cosas hay que cerrar aquí. Y bueno, tenemos el Hull original, como veis, tenemos aquí abajo la firma del autor, la marca de agua, Bloop, y la manchita aquí, que si la, vamos a, si la ponéis, como he dicho antes, la pantalla completa del vídeo, a ver si yo consigo. Aquí está, la estoy seleccionando ahora mismo, ahí está la marca de agua y la manchita que estaba por aquí. Cierro y ahora vamos a, ahora vamos a la retocada. Y veis aquí, abajo estaría donde estaba la firma, no se nota nada. Es decir, como la firma estaba en un contorno, en una zona uniforme de color, pues no hay nada, es decir, totalmente limpio. No se nota ni que ahí hubiera habido una firma. Y aquí que hubiera estado igual la manchita, tampoco se nota absolutamente nada, 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 nada. Está el fondo de pantalla limpio, con este increíble Hull, todo cabreado, que me está mirando con una mala leche que no puede con ella. Y que está mimetizado perfectamente en el verde del fondo de pantalla. Y ahora veremos cómo queda. Yo ya he guardado ambas, ambos, ambos fondos de pantalla en carpetas para mostrar. Escritorio. Aquí guardé. Aquí guardé el, 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 perdón. Vamos aquí. Aquí está. Este sería el original, como, como, como he dicho antes, sin, sin retocar. Está bien que el autor tenga su firmita, pero como veis, el fondo de pantalla, pues, no sé, quedaría un poquito aquí en la esquina inferior izquierda. Ya sé que el autor se merece, se merece reconocimiento y está su firma ahí. Pero bueno, si, si hagas un poco puntilloso, así como yo te molesta que esté la firma, pues se puede quitar. Y la manchita, que también se ve por aquí. Y el fondo, y perdón, y la firma, pues está ahí. Y ahora sí, escogemos el otro, el que ya está trabajado, que yo previamente ya lo había guardado. Ya está. Ya no hay nada aquí, ni hay nada aquí tampoco. Tenemos el natural hull limpio y cabreado, como siempre. Y bueno, así podemos quitar marcas de agua, podemos quitar manchas, podemos quitar objetos que no queramos. Siguiendo los pasos, pues, que nos marcaba aquí este hombre del Usajin, usando el plugin Resintesizer de JIN. Que es una herramienta maravillosa, sobre libre. Y ya sabéis, lo mismo que hemos quitado, lo mismo que hemos quitado, pues, las, la, la marca de agua y la mancha. Podemos quitar objetos con platos y ha roto con tu novia, con tu novio y no querés que esté en la fotografía. Puedes quitar a tu novio, puedes quitar a tu novia y tener tu fotografía otra vez limpia. Limpia y ya está. Este es un blog, este artículo es del septiembre de 2013, lo he descubierto ahora. Sin embargo, pues, le he dado las gracias, puesto que hace más de dos años del post, pero muchas gracias en 2015. Porque yo me gusta agradecer cuando busco algo y encuentro algún blog que me da solución. Pues siempre me gusta agradecérselo en los comentarios, dejando en el comentario como debe hacerse y como cortesía, ¿no? Que es lo que debemos siempre tener con la gente que se dedica a escribir sobre esto. Aunque pasan los años, como yo he hecho más de dos años y he dejado de las gracias. Nada más, compañeros, muchas gracias por haber soportado otro vídeo más. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad lo mismo que me ha servido a mí. Chao, chao.